Una persona perdió la vida a causa de la explosión de un polvorín en Mixquiawala, Hidalgo. Un hombre de aproximadamente 49 años de edad maniobraba la pirotecnia cuando ocurrió el estallido. En el lugar no se reportaron más víctimas, únicamente esta persona que lamentablemente murió. Allá en Hidalgo se tienen registrados 39 polvorines de artesanía pirotécnica y de uso industrial. No hubo ninguna afectación a población, a patrimonio, ni a personas ajenas al propio polvorín. El polvorín está ubicado, como establecen las normas, en un lugar en despoblado con un perímetro de seguridad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!